Ustedes, ¿quién es de Michoacán? ¡Wow! A ver, que se oigan los de Michoacán. Que se oigan los de Jalisco. Ahí vamos. Que se oigan los de Oaxaca. Ok, tenemos una canción también para ustedes de Oaxaca, ok? Ahorita la vamos a tener. Así es que, una herencia grandísima de Michoacán esta tarde para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Gracias. 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 Gracias.